Oye, yo te conozco en la escuela, oh, nena conmigo, no existen los problemas, oh, solo vente y ahorita y déjalo de más. Déjalo de más, no te me quita de encima, tú que eres bella y alma, mami, esto te fascina. En la oscuridad, tú te pones agresiva, si tú y yo lo hacíamos, lo tiempo es gasolina. Nena en un millón, tú te prendes como un broma, ese corte tuyo brilla más que un turbillón. Dime lo que somos, tus besos me consuelan, tú eras la sensación de los tiempos de la escuela. Tú no eres mala, pero me dominas, nena, si tú fueras droga sería la fina, y en tu alemán siempre predomina. Por fáciles de una sin pensarlo activa más, tú que eres conmigo na' más. Ni siquiera hay que aparentar, eres de las que sí se llevan, porque somos tal para cual. Además, no te me quites encima, tú que eres bella y alma, mami, esto te fascina. En la oscuridad, tú te pones agresiva, si tú y yo lo hacíamos, lo tiempo es gasolina. Tu cuerpo me fascina, en la cama tú eres mi felina. Mi felina, que me amó la Cristina, es de Tío Blanquita, está buena mi latina. Como quieras, el yo en mi contigo siempre atina, todo pa' callao' cerramos la cortina. Eh, 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 que agólica le gusta ella fónica, en la exposición ella se luce, esta está bonita. Siempre que lo hacemos ella termina fónica, mándamela hoy pa' que vayas en tu búsqueda. Si tú te vuelves loca por mí, si yo me vuelvo loca por ti, diré al gato tuyo que ya no lo quiere. Que te vienes con el arco y también con el jumbi. Te quédalo de mano, te me quites encima, tú que eres bella y alma, mami, esto te fascina. En la oscuridad, tú te pones agresiva, si tú y yo lo hacíamos, lo tiempo es gasolina. Tu cuerpo me fascina, tu cuerpo me fascina, en la cama, tú eres mi felina. Ey, ey, de recado, baby, con el jumbi. Real, la punta de reba, pa'l mundo entero. Ya tú sabes, cabrón. Esto es fácil. Tra, tra, zumba.